El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires impulsa distintas acciones en representación de sus matriculados. En el reciente Congreso de Intermédica, la entidad tuvo presencia institucional y con su presidente dialogamos de esta forma. Sí, como siempre, año tras año, el colegio siempre hace su presencia institucional con un stand en donde vamos a comunicar a todos los colegas que concurren, que si bien Intermédica es un evento que convoca a colegas de toda la región y también de países limítrofes, pero bueno, es interesante para mostrar básicamente toda la actividad que realiza el Colegio de Buenos Aires en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema de venta de productos veterinarios, exclusivamente en veterinarias? Bueno, seguimos trabajando desde hace dos años y medio con nuestro evento que es el control del ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires y realmente estamos muy satisfechos con los logros obtenidos a la fecha. Las estadísticas nos están dando la razón en cuanto básicamente a los secuestros de mercadería que estamos haciendo en lugares no habilitados a la comercialización de zooterapicos, las multas que por otro lado es la que emite el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y de alguna manera todo el mercado veterinario de a poco se va normalizando a esta nueva situación de la comercialización de los zooterapicos en lugares habilitados y bajo la dirección técnica de un médico veterinario. Eso es muy importante para nosotros, a la brevedad creo que estaremos presentando la estadística de estos dos años de trabajo en el cual realmente tanto los distintos distritos han colaborado en forma activa como también la sede central y por supuesto el grupo de trabajo liderado por el coordinador y recorriendo toda la Provincia de Buenos Aires. En cuanto también a la inspección de las tropillas que ustedes estaban programando que les hicieran profesionales, ¿cómo va ese tema? También, todo en el mismo sentido, nosotros estamos focalizados tanto a la distribución de zooterapicos en toda la provincia que sea por distribuidoras habilitadas en la Provincia de Buenos Aires con un director técnico y que comercialicen básicamente a los comercios que están bajo la dirección técnica de un médico veterinario y que estén habilitados. Ese es nuestro objetivo. También estamos tratando de implementar algún sistema que nos permita en la provincia fiscalizar los laboratorios y laboradores para también de alguna manera hacer un control si bien es una acción directa del CENASA, nosotros también por nuestra ley de ejercicio profesional podemos de alguna manera solicitar algún tipo de información a los laboratorios para ver de qué manera y cómo comercializan los zooterapicos. Que como sabemos, todo laboratorio debería comercializar o en forma directa en un local que esté habilitado o básicamente la mayoría como lo hace a través de los distribuidores. En cuanto al apoyo que dan a los nuevos veterinarios, a los recién graduados, ¿qué nos puede comentar? Bueno, el apoyo institucional de parte del Colegio del Veterinario tiene una reducción en el monto de matrícula durante los dos primeros años del ejercicio profesional. Ese es el apoyo directo que hace el colegio. Más todo, una capacitación que se realiza en cada uno de los distritos, que por supuesto, más allá de la capacitación que hagan, reciben un instructivo de todos los requisitos que tienen tanto a nivel provincial como nacional para poder ejercer correctamente su matrícula profesional. Y tratamos de una u otra manera también de acompañarlos en el proceso de inserción, realizando distintos tipos de convenios, básicamente con algunos bancos. Estamos tratando de generar un convenio con el Banco Galicia para que los colegas tengan un beneficio particular, sobre todo para la iniciación de su actividad profesional, en donde los que hacen clínicas de pequeños, bueno, tienen cierta dificultad para sobre todo adquirir todo el instrumental y el equipamiento necesario para de alguna manera ejercer la medicina veterinaria como se hace actualmente. ¿Se vienen las jornadas de Mar del Plata? Ya estamos en las jornadas, estamos acá en Intermedica, también publicitando las jornadas. Les recuerdo que es el 2 y 3 de agosto, en Mar del Plata como siempre, en el Hotel Casino Saxo. Así que los esperamos a todos con las temáticas tradicionales, pequeños animales, grandes animales e inocuidad de alimentos. Y por supuesto convocamos para el evento social que es muy importante y la fiesta de cierre que básicamente es nuestro caballo de batalla como convocatoria a las jornadas. La industria nos está apoyando, así que creemos que vamos a llegar como todos los años, siempre con dificultades, porque las jornadas siempre tienen algún grado de dificultad y sobre todo algún traspié económico como a veces tenemos. Bueno, lo que estamos hoy, este año, pasando. Pero bueno, creemos y estamos contentos que vamos a lograr nuestro objetivo. Desde ya, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y bueno, un saludo a todos en la audiencia. Llegamos al final de nuestro programa de hoy y aprovechamos para recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes, donde ya superamos los 23.000 seguidores. Y como siempre les decimos, cuiden a sus animales, vean Bademecum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.